Hola a todos, estamos con Google y vamos a bajar una imagen de portada de trabajo. Para ello nos vamos a wallpaper, wallpaper, portada, portada de trabajo. Y vamos a elegir una imagen que va a ser el fondo de nuestro trabajo en Word. Vamos a irnos a imágenes, a ver si esta vez sí que vamos rápidos a la hora de escoger. Podemos escoger uno como este, por ejemplo. Vamos a ver imagen, en grande, a ver si nos gusta. Y si nos gusta, pues ya copiamos y vamos a Word y pegamos. Vale, nos da un tamaño pequeño, pero lo ampliamos. Esa ampliación perderá píxeles, pero es suficiente con que ganemos un poco de imagen grande. Normalmente es mejor coger imágenes grandes porque así no se pixela tanto. Y luego lo que vamos a hacer es insertarle un cuadro de texto. Pero antes de insertar el cuadro de texto, lo que me gusta es el diseño de página. En poner en línea de texto, más opciones de diseño. No. A ver. Bueno, en posición, línea de texto. Bueno, pues vamos a ir directamente a insertar el cuadro de texto. Iba a hacer una cosa, pero no... Por ahora vamos a hacerlo así, de esa forma, insertando el texto. Eliminamos, elegimos una letra, una letra como pueda ser esta. Y introducimos la frase que nos interese. Vamos a ver si conseguimos una letra como esta. Tengo miserias dudas que esa letra me pueda gustar. Porque, básicamente, bueno, vamos a poner una más transparente. Trabal, recerca. Por ejemplo, ponemos volver cualquier cosa en recerca. Así que eso ya cambiamos, ya cambiaremos la letra. Relleno de forma. Lampillamos. Aquí. Como veis, es fácil ir haciendo esa portada. Sí, a través de recerca. Y luego podemos insertar otro cuadro de texto. Donde podamos poner nuestro nombre y nuestro curso, ¿no? Sí. Aquí abajo. Aquí arriba lo centraremos un poco. Listo. El trabajo de recerca aquí, un poco al medio. Y lo que es el nombre y el apellido, pues lo vamos a poner con otro tipo de letra. Aquí está. A ver si nos queda bien. Suprimimos y ponemos EasyMatch. Y aquí vamos a poner un tipo de letra 12. Tipo de letra 12. Y vamos a poner un... A ver, vamos a poner un WordArt. ¿Vale? Ponemos un WordArt. Más o menos este tipo. Vale. Vamos aquí con este tipo de WordArt. Elimamos la de atrás, que no nos interesa, la de atrás. Curso. Vamos a ir a reducirlo. Y lo subimos un momento para arriba, porque vamos a eliminar esta, que queda muy sencilla. Queda muy sencillo esto. Esto lo eliminamos. Reducimos al mínimo. Y esta, lo vamos a reducir. Así. Lo reducimos. Vale. Ahí está. Así me gusta más. Vale. Como veis, esto de aquí. A ver si lo puedo suprimir. Suprimo. Y como veis, queda así la portada. Es un poco más trabajada. Esta, las letras. No me terminan de gustar las letras. Con lo cual, voy a ir a... A insertar un WordArt. Las WordArt me encantan. Son un tipo de letras que son más para trabajar. Quiere decir que me gustan más las letras del WordArt. Son más interesantes. Entonces, esto lo suprimo. No me tenía de gustar. Lo voy a suprimir. Fuera. Y ahora lo reduzco. Y lo suprimo. Y esta sí. Este tipo de letra me gusta más. Así. Y así lo aumento aquí. Y aquí lo subo un poco. Esto me gusta más. Así. Me gusta más la portada de trabajo. Pero bueno, va a gustos. Tanto el fondo como el tipo de letra, etcétera. Va a gustos. Pero como veis, se pueden hacer portadas muy bonitas. En las cuales, pues, en nada. En cosa de unos minutos se puede hacer una buena portada. Y hasta aquí nada más. Sobre todo suscribiros al canal. Compartid el vídeo. Y dadle un buen like. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!